Paloma Cuevas sorprendida cuando le preguntan por su boda. Paloma Cuevas no oculta que tiene una relación estable con el cantante Luis Miguel, la ex mujer del torero, apareció en el funeral de Fernando Gómez Acebo. Era de esperar verla allí ya que es muy amiga de María Zurita, pero nadie se esperaba la reacción que tuvo cuando le preguntaron por su posible boda con Luis Miguel. La empresaria acudió al funeral acompañada por Luis Alfonso de Borbón, a las preguntas de la prensa, ella responde que se encuentra bien. En un momento muy feliz, pero no quiere entrar en detalles, es una mujer discreta y además está en un funeral, lo correcto es no mostrar gestos que puedan ofender a los familiares del difunto. Paloma Cuevas no puede evitar sonreír cuando le preguntan por Luis Miguel. La ex mujer de Enrique Ponce está pasado por un buen momento, su separación con el torero supuso una humillación pública si tenemos en cuenta que su marido la dejó por una mujer mucho más joven que ella y en un momento que nadie esperaba, pero lo que Enrique Ponce no podía imaginar es lo que sucedería después. Paloma Cuevas ya era amiga del cantante mexicano, los dos se conocían desde hacía mucho tiempo, la sorpresa fue cuando fueron fotografiados juntos y comenzaron los rumores de que podía haber algo entre ellos, nada hacía sospechar que la situación daría la vuelta, y sería el torero el que se sentiría ofendido. Paloma Cuevas y su apasionado romance con Luis Miguel. Para la empresaria su relación con el cantante viene de muy atrás, se conocen desde que son niños, y Paloma es la madrina de uno de los hijos que el mexicano tuvo con Araceli Arámbula. Fue a comienzos de 2020 cuando Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaron su separación después de 24 años de matrimonio. Paloma Cuevas y Luis Miguel comenzaron a salir como pareja en verano de 2022 o fue entonces cuando la prensa descubrió su romance. A finales de ese año ya se besaban en público, ahora, en esta radiante primavera de 2024, ella sonríe ante la pregunta de si tienen planes de boda, es muy probable que pronto conozcamos si darán el sí quiero.